¡Suscríbete al canal! Daniel, un saludo al programa, ¿cómo estás? Bien, bien, Mario, bien, bien. Un gusto en conocerte. Y no se dice esto, telefónica, pero suena simpática tu voz, así que... Sí, cómo no. Partiendo de tres hechos objetivos, para después de que darte la palabra. En Cuba hay un bloqueo diferente desde hace más de 60 años, es un hecho objetivo. Hay problemas económicos en Cuba, hay problemas económicos derivados del bloqueo, y por cuestiones que siempre los seres humanos manejamos las cosas de una manera bien o mal. Y que hay una masiva campaña en contra del gobierno y de la revolución cubana, también es un dato objetivo, esto no lo pueden ganar. Bueno, a partir de esos tres hechos objetivos te queremos preguntar cómo está y cómo ve la situación en Cuba actualmente. Mira, sí, bueno, repudiado el bloqueo por la resolución de Naciones Unidas, 184 países del mundo, todo el mundo menos Estados Unidos y el Estado de Israel. Después, un país que privilegió la salud sobre la economía, absolutamente, y tiene algunos problemas económicos de ingresos, como tiene hoy todo el mundo. En realidad, mucho menos de lo que tiene todo el mundo y muchos países de América Latina. Entonces, esto bloqueó más 500 días de pandemia en un país que ha cerrado prácticamente toda actividad, que ha generado vacunas para vacunar rápidamente a su población, que hoy ya están los 7 millones de vacunas, e incluso produciendo vacunas para exportación. Naturalmente, hay algunas dificultades económicas, que bueno, hay algunos sectores que la sienten, pero esto no ha sido las manifestaciones del día de domingo, que bueno, se ha hecho, como dijo el presidente López Obrador, un inusual despliegue informativo en el mundo, muchísimo menos del despliegue informativo que se llevó adelante con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un hecho realmente histórico. Entonces, lo que ha habido aquí es, bueno, financiamiento de parte de Estados Unidos de grupos disidentes, eso se puede googlear, y una campaña mediática de las redes sociales, que yo remito, Daniel, a los oyentes, a un sitio que se llama Verifica, y que no solo va a servir para Cuba, sino que va a servir para todo el mundo, se llama verifica.f.com, donde se ve todas las fotos trucadas, los videos sin audio, los videos sin fecha, las fotos sin fecha, y toda la campaña a través de Boots, de Trolls, que se hizo. Bueno, yo tengo un libro en el mercado argentino, Macri y Durán Barba, donde analizo el pensamiento y la acción de Jaime Durán Barba, ustedes se acuerdan de las guerras sucias que encabezó Jaime Durán Barba en Argentina para llevar a Mauricio Macri al poder. Entonces, Cuba está en guerra comunicacional. Estados Unidos, además, ayer hubo un discurso del alcalde de Miami, que pidió, Francis Suárez, que pidió una intervención militar en Cuba, y hoy, ayer, no, hoy a la mañana, perdón, el presidente Biden, en una conferencia de prensa, dijo que Cuba sufre el problema del COVID, cuando aquí hay, al día de hoy, 1.590 lamentables fallecimientos, y Estados Unidos, con 20 veces más de población, se puede hacer la cuenta, está en los 610.000, y un país como Bélgica, con la misma cantidad de habitantes que Cuba, 11.300.000, está en 25.100, frente a 1.900 lamentables fallecimientos que tiene Cuba, y, aparte, estamos hablando de un sistema de salud de excelencia, reconocido en todo el mundo, ¿no? Sí, es importante, porque uno de los 6 que tomaron para hacer la generación era el problema que habían aumentado los muertos en la provincia de Matanza, en Cuba, además de en toda la isla de Cuba. Yo no sé si mis datos son exactos, pero los estuve tratando de cotecar. Le podemos decir a la audiencia, a Mario, por ejemplo, bien didácticamente, por cada millón de cubanos, en 1.581, uno o 1.190, no hay diferencia. Por cada millón de argentinos, hay 2.258, por cada millón de norteamericanos, hay 2.295, y por cada millón de peruanos, hay 6.120 muertos por el COVID. Es decir, que cuando se muere un cubano por ti, se murieron 2.000 hijos de argentinos, 2.000 hijos de norteamericanos, argentinos y 6.000 hijos de peruanos. Evidentemente, esto habla de que la cuestión sanitaria no es el problema principal. ¿Qué hay detrás de esta denuncia de la cuestión sanitaria? Mirá, bueno, además de la cuestión sanitaria, podemos ir a la BBC de Londres, que está diciendo de la falta de insumos en Estados Unidos. Podemos googlear BBC de Londres, Estados Unidos, que es lo último que está diciendo la BBC de Londres. No es una emisora ni comunista, ni revolucionaria. Y aparte, Biden está hablando de traer vacunas a Cuba, que son las vacunas Johnson & Johnson, que tienen un 66% de efectividad, cuando Cuba tiene a Dalen en el 92.28 y Soberana en el 91.2. Entonces, lo que hay atrás de esto, ha habido un armado, un armado en unas protestas que fueron en cuatro lugares, que no se dieron más de las mil personas, algunas pueden haber ido por reclamos puntuales de gente vinculada al turismo, que ha tenido una baja de ingresos, pero el financiamiento externo de grupos disidentes ya es histórico aquí en Cuba, además de intervenciones militares en su tiempo, sabotajes, atentados. Entonces, este es un armado comunicacional realmente gravísimo a nivel mundial. Y, bueno, ayer, lo que dijo el alcalde de Miami, lo que está diciendo el presidente Biden, cuando en realidad, bueno, sigue opinando el presidente Biden de la misma manera que Trump, creciendo que Cuba, el pueblo cubano, pareciera que son ciudadanos estadounidenses. O sea, es como que el gobierno argentino esté preocupado y, digamos, por los muertos de Brasil. O sea, el gobierno argentino está preocupado por la situación del pueblo argentino. El que se tiene que preocupar por la situación escandalosa que hay es en Brasil, es el gobierno de Jair Bolsonaro. Esta es la verdad. Si no, estamos, bueno, como está en todo el mundo, Estados Unidos, esto, la realidad profunda, Daniel, es que estamos, como dice el Papa Francisco, en una tercera guerra mundial en cuotas. Y Estados Unidos está perdiendo su hegemonía con Rusia, por un lado, a nivel geopolítico, y con China, fundamentalmente, a nivel comercial. Entonces, quiere tener su patio trasero, eso es la América para los americanos, la quiere tener absolutamente sometida. Esto lo sabe, por supuesto, el gobierno argentino, lo sabe López Obrador, que lo denuncia permanentemente, hasta el presidente de El Salvador. Esto se puede googlear, el presidente de derecha, Bukele, ha echado a ONGs porque están financiadas por los Estados Unidos. Ni hablemos de Colombia, ni hablemos de Chile, de Brasil. Lula ha denunciado participación de Estados Unidos en el Laufer, que lo llevó a la cárcel. La causa Nisman en la Argentina, ustedes saben, la causa Nisman, hubo participación de Estados Unidos y participación del Estado de Israel. Esta es la verdad, que querían destituir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto, cualquiera que está bien informado lo sabe. Entonces, la motivación es que Estados Unidos quiere someter a los países de América Latina siempre con la misma intención, ¿no? El petróleo, el gas, los recursos naturales, en el caso de Cuba, el turismo, ¿no? Donde hay mucha inversión europea, hay inversión asiática en el turismo en Cuba y bueno, es un negocio que los Estados Unidos querrían tener en sus manos, ¿no? Claro, Mario. Y se ha denunciado que atrás de la ayuda humanitaria, bueno, como ha pasado en en ahí se hubo en la vida, ingresaron las tropas y que ingresaran las tropas norteamericanas o de las Naciones Unidas para llevar adelante una contrarrevolución con la cuota de muertos y voltear el régimen socialista o el sistema socialista que hay en Cuba. y como bien decís, eso está confirmado y reafirmado por el alcalde de y por el presidente Biden con las declaraciones que están haciendo. Sí, Daniel, mirá, también todo esto lo podemos googlear. Si Estados Unidos quiere humanitariamente ayudar a un país que está muy cerquita de acá y muy cerca de Estados Unidos es Haití, ahora, en vez de ayudar humanitariamente a Haití, que no tiene ningún ciudadano vacunado todavía, Haití no tiene ningún ciudadano vacunado, ¿qué han hecho los Estados Unidos? Esto se puede googlear, ha habido funcionarios que han ido a hablar con la crisis política que tiene Haití para ver cómo se soluciona la crisis política en Haití. En vez de llevar supuesta ayuda humanitaria al pueblo de Haití, están preocupados por injerencia política en Haití como lo hacen en muchos países del Caribe, Centroamérica y América Latina porque todos sabemos que muchos gobiernos de Centroamérica son gobiernos puestos a dedo por los Estados Unidos, ¿no? El caso de Honduras, el caso de Guatemala, ¿no? El caso de El Salvador ahora se les está revelando, el caso de Panamá, bueno, lo que fue la intervención en Panamá que ustedes recuerdan, ¿eh? Porque Panamá es un país que uno, yo lo he visitado y realmente es el paraíso fiscal de los Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Quieren hacer de Cuba un nuevo Panamá, un nuevo Haití? Cambiando un poco pero siempre dentro de Cuba. Nosotros tenemos muy presente una acción de Fidel Castro en el año 1994 en pleno periodo especial donde hubo también algunas manifestaciones opositoras y Fidel Castro se dirigió y conversó, dialogó con los manifestantes y terminaron cantando a Fidel Fidel. Bueno, ¿cómo es a la acción del gobierno, a la del Partido Comunista cubano en este sentido? ¿Para entender el tema en profundidad? ¿Cómo hizo usted el caso? Mirá, el principal... Bueno, fue histórico lo de Fidel Castro leyendo a lo que se habló del maleconazo que fue una manifestación porque Cuba estaba en periodo especial a pocos años de la caída de la Unión Soviética fue un periodo sí, que fue un periodo complejo, nada que ver con el actual. Entonces, el presidente Díaz-Tanel siguiendo esa tradición porque acá, Daniel, hay mucha tradición del ejemplo. no solo... El caso de Fidel Castro es un ejemplo para todos los cubanos. Como presidente, como comandante y hasta como un padre. Hay muchos cubanos que hablan de Fidel como si hubiera sido su papá. Y, bueno, hay un ejemplo que no solo es político. Acá hay ejemplos de autoridad en las familias, en los maestros, en los médicos. O sea, es una sociedad que se basa mucho en el ejemplo, en el mérito, en la responsabilidad, en la conciencia, la conciencia del pueblo cubano con respecto a la pandemia ha sido espectacular. Daniel, yo lo vivo todos los días aquí. Y el presidente Díaz Panel estuvo en uno de los focos de conflicto en la provincia de Artemisa, aliendante con La Habana, y también conversó con la gente, respondió preguntas. Hay algunas medidas que venían dándose, que algunos periodistas en Argentina están diciendo y en otros lugares del mundo, que son motivo de las protestas. Y no es así. Ya hace varios meses que el gobierno cubano está flexibilizando lo que es algunas cosas de la actividad privada comercial en Cuba, está flexibilizando algunas cuestiones de importación de productos, esto hace meses, producto de la pandemia y también producto del bloqueo, porque además Estados Unidos sanciona a terceras empresas de otros continentes, ¿no? Europeas, de América Latina, no deja pasar navíos, digamos, sanciona, porque hay muchas empresas que comercian con Estados Unidos y comercian a la vez con Cuba, ¿no? Entonces, sancionan a bancos para que Cuba no pueda depositar dinero en el exterior para comprar productos y, bueno, incluso, acá la jefa de investigación en el Instituto Finlay de Bacucuna de Cuba dijo que Cuba recibió ayuda de muchas fundaciones, empresas, personas vacunas de Europa y de América Latina para el desarrollo de sus vacunas y que no las podía mencionar porque podían ser motivos de sanciones por parte de Estados Unidos, así que con eso ya está todo dicho, digamos, la solidaridad para con Cuba está en todo el mundo y Cuba tiene muchos amigos en el mundo, Daniel, Cuba no está aislada, tiene muchos amigos en América Latina, por supuesto, sabemos que tiene una relación muy buena con Rusia y con China que hoy son dos de los países potencias en el mundo, ¿no? Mario, te habla Mauro, quería preguntarte, lo primero que te preguntó Daniel, primero, que evidentemente si 184 países votaron en contra del bloqueo y dos no, eso nos está demostrando un poco, digamos, el respeto que tienen los Estados Unidos por la democracia del mundial, directamente, digamos, no hay un respeto, pero según el mundo, acá en Argentina lo que vimos muy fuertemente fue una campaña desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, que trabajaron toda esta semana para sembrar, digamos, en el sentido común una visión sobre Cuba. A mí me gustaría que estás ahí viviendo la realidad que nos cuentes, digamos, cuál es la situación después de seis días de estas movilizaciones que recordemos que también se sabe que la embajada de los Estados Unidos está participando de las mismas. Mirá, fue de absoluta tranquilidad desde el día lunes lo que hubo fueron las protestas del domingo, un asalto a una delegación policial en donde fue en ese enfrentamiento motivo del asalto el único fallecido de 36 años, esto se puede googlear todo, el único fallecido de 36 años con varios antecedentes penales anteriores. Y los medios, algunos serios en Europa, no lo están diciendo, pero muchos medios siguen como si la gente en Cuba se siguiera manifestando hasta hoy, cuando eso terminó el día lunes, e incluso asocian este fallecido con las manifestaciones, que fueron dos hechos distintos, una fue la manifestación del domingo y otra fue este hecho, este intento de hecho vandálico del día lunes al mediodía. Entonces, lo que hay es un manejo de la información y una gran novedad, bueno, que no es novedad lo que está ocurriendo en las redes sociales, pero es la novedad la fuerza con la que han hecho trabajar a bots, trolls, fotos trucadas, videos de otros países, o sea, realmente ha habido un trabajo que bueno, en Argentina se lo conoce, ¿no? Son famosos los bots de Marco Peña, los trolls de Marco Peña, imaginemos que los trolls de Marco Peña eran un grupito al lado de los trolls que pueden tener los Estados Unidos que hoy se dice que hay 90.000, aproximadamente 90.000 personas trabajando en las redes sociales desde los Estados Unidos y desde otros lugares del mundo, porque vos imaginate que trabajar para esta causa, derrocar un gobierno soberano y un pueblo que se da al gobierno que quiere, como dijo el presidente argentino Alberto Fernández y muchos presidentes del mundo, se puede trabajar desde, para esta causa se puede trabajar de Argentina, de Egipto, de cualquier lado, porque es por las redes sociales. Entonces, yo he posteado muchas veces cosas sobre las vacunas y me han salido cientos y cientos de trolls repartidos en todo el mundo, sin perfiles, por supuesto, ¿no? Sin perfiles. Llamó la atención el trabajo que se está haciendo en redes sociales porque ahora no solamente son los trolls, sino también son los influencers, muy conocidos en estas redes y sobre todo que tienen influencia en los jóvenes, cómo, digamos, utilizan esa información falsa, ese sentido común inculcado por medio de los medios de comunicación para también reproducir esto mismo. Sí, mirá, ahí en el sitio que dije, verifica.f.com, hay una persona que se ve que hace bastante que está en las redes sociales porque se retuitearon 240.000 veces, esto lo pueden verificar ahí en el sitio. Una foto que es de los festejos en Argentina por el triunfo de la selección en la Copa América diciendo Cuba Libre, Cuba, manifestaciones en Cuba, eso existió, está ahí en ese sitio la foto, está el tweet de esta persona, o sea que ahí tenemos estos adictos a las redes sociales que trabajan de esto y reciben dinero por este trabajo y después lo que tenemos es ahí hay un análisis de un analista de redes español, Macías Tobar, que lo pueden googlear, Macías Tobar con B corta que hace un trabajo exhaustivo sobre lo que fue el día domingo aquí en Cuba e incluso está un compatriota nuestro de apellido Antonieti que es miembro de la Fundación Libertad que es una fundación de derecha en la Argentina que también se puede googlear su existencia y que es alumno fue alumno de Jaime Durán Barba que yo relato en mi libro que Durán Barba fue adoctrinado y formado en los Estados Unidos y trabajó en México trabajó en Ecuador trabajó en Argentina con Mauricio Macri y sigue y sigue trabajando en América Latina ¿no? entonces creo que el tema de las redes sociales lo tenemos que tomar hoy en en consideración muy importante ¿no? Mario estamos sobre la hora del cierre del programa que agradecemos mucho la participación en todos los juegos y antes de despedirte te dejo un saludo y alguna ¿te quedó algo en el quintero? no Daniel la disposición para cuando ustedes necesiten creo que destacar lo principal Daniel que creo que es el cese del bloqueo para permitir a Cuba que no está en crisis económica ni política ni sanitaria está pasando un momento complejo producto del gran combate a la pandemia el producto del bloqueo lo primero es el cese del criminal bloqueo que tiene Estados Unidos hace 62 años sobre Cuba imaginemos Daniel que mañana empieza un bloqueo de China sobre Argentina y le deja de comprar soja imaginemos los argentinos imaginemos esa situación entonces para tomar la dimensión de lo que es el bloqueo entonces me parece que como lo dijeron muchos presidentes del mundo y lo dijo 184 países cese este criminal bloqueo que el presidente Biden no ha levantado ninguna de las 243 medidas nuevas que implementó el presidente Trump bueno muchas gracias Mario y con la consigna cese del bloqueo a Cuba le pido la palabra acá a Mauro para que bueno diga lo que tiene que decir bueno llegamos al final del bloque queremos agradecer a Mario por todos los datos que nos está brindando por toda la información que nos dio y primero que nada por participar y segundo que más allá del recambio presidencial que se da en los Estados Unidos el bloqueo a Cuba es una política criminal de Estado y por ende nosotros desde todos los juegos nos posicionamos en contra y decimos cese al bloqueo a Cuba inmediatamente Mario gracias por estar acá ¿no?